Hermanos y hermanas Muy pronto viene mi Jesús Para llevar sus escogidos Prepárate querido hermano Ay, ajo Cristo nos iremos Trabajar por Jesús Cristo Pues galardón recibe lejos Sigamos sus hermosos pasos Para llegar a su pasión Sigamos adelante hermanos y hermanas Ay, me la letra honestia la banda Aleluya Mirando al prento a nada más No desmayemos en la fe Que he sostenido tú y yo Al cielo vamos a llevar Trabajar por Jesús Cristo Puedes galardón recibe lejos Sigamos sus hermosos pasos Para llegar a su pasión Gracias Señor Por esta oportunidad de ser don Por esta tercera grabación de Padre Una vez con la agrupación Adoración de Jesús Gracias Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!